Hola, señores, ya estoy de acuerdo con lo que dijo Darnel, de verdad, la humildad también, señores, cuando usted, o sea, ya no hablo de humildad precisamente, pero nosotros como hijos tenemos que obedecer a nuestros padres y eso es humildad. Cuando nos mandan a fregar, hay que fregar, aunque no nos guste. A mí no me gusta fregar, pero hay que hacerlo porque ellos dicen que hay que fregar, hay que fregar. Entonces, en el día de hoy tenemos a un invitado especial, a Alex Hernández, que tiene cara de Pedro, como yo de Margarita, como dicen aquí. Bueno, no, los dejamos con Alex Hernández. Aunque las pruebas lleguen hacia mí, aunque un Goliat se levante, nadando contra la corriente, yo seguiré, porque mi casa está sobre la roca. Si el enemigo me quiere afligir, y aunque hoy mi cuerpo no aguante, contra vientos y mareas, yo seguiré, porque me siento lleno de su gloria. Porque yo habito bajo el abrigo del Altísimo, y aunque se oponga confiado, yo seguiré. Porque yo sé que mi Redentor, yo sé que vive, yo sé que vive, yo sé que vive. Si estoy en medio de la tribulación, me aferraré a tus promesas. Yo sé que Dios no llega tarde, esa es mi fe, porque creer en ti es mi fortaleza. Porque yo habito bajo el abrigo del Altísimo, y aunque se oponga confiado, yo seguiré. Porque yo sé que mi Redentor, yo sé que vive, yo sé que vive, yo sé que vive. Porque yo sé que vive, yo sé que vive, yo sé que vive. Porque yo sé que vive, yo sé que vive, yo sé que vive. Porque yo sé que vive, yo sé que vive. Porque yo sé que vive, yo sé que vive. Yo sé que vive, no, no, Él no está muerto Yo sé que vive, Él no está muerto No, 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 mi Redentor vive Yo sé que vive, wow, Alex Hernández Amén ¿Cómo usted se sintió después de haber cantado ahora mismo? Lo veo como tranquilito Damos la gloria a Dios por esta invitación a ustedes También le doy las gracias a Alexis y su esposa Raquel Amparo Por haberme allegado hasta aquí Y diciendo que la gloria es de Dios Y esperando que por medio de esta alabanza Que esos amigos videntes que están ahí Pues sean bendecidos Ya que pues el programa está bien bello Porque se hablaba de la humildad Y creo que es algo que todo hombre debe tener Pero para tener humildad Tenemos que irnos al humilde del humilde Que es Jesucristo Jesucristo, amén Hablamos de su canción que usted acaba de cantar ¿Cómo se llama? ¿Cuándo surgió? Amén, se llama Mi Redentor vive Así como ustedes la escuchan La grabé en el 2014 Amén Sí, y está en YouTube Si ustedes pueden buscarla Está en YouTube Mi Redentor vive, Alex Hernández Y también para cualquier invitación Bueno, ya lo voy a decir También ahí está el contacto Puede llamarme para culto Campaña, bodas, etcétera En cuanto a todas las cosas que son Para darle la gloria y la honra al Dios viviente Amén ¿Cómo se llama la siguiente canción que vas a cantar? Esta se llama Ben Ben ¿Y qué género es? Es un género medio vivo Es más vivo que Mi Redentor vive Y esto es una muestra de decirle Aquel que no conoce de Dios Que venga a sus caminos Que Dios lo espera con las manos abiertas Lo estás esperando Así que no desprecien el llamado de Dios Ven, corre, canta Porque eso es lo que Dios quiere Que nosotros cantemos Que vivamos una vida feliz Sin importar lo que se está viviendo en el mundo Sino que confiemos en el Señor Que nos va a dar la paz Entonces señores Sigan a Alex Hernández en las redes sociales También a Lo Mejor TV Y quédense ahí que vamos a escuchar Ven Él no está muerto No, no, no Mi Redentor vive No, no, no He tenido que suprimecer Que en mi caída un día a mí me dio la mano Soy libre hoy Cantando voy Cuando en el mundo yo era más que un fracasado Desde que yo vine a Él yo me siento feliz Ahora tengo en mí Jesús las ganas de vivir Desde el momento que me llamó Ya vi mi corazón Por eso te alabo En medio de mi canción Que aquel que me salvó Hoy se merece el alabanza Que el que me salvó hoy se merece el alabanza Que el que me salvó hoy se merece el alabanza Hoy se merece el alabanza Señor ya te llamo En mi canción Vuelve y te llamo Amor Gracias te doy Por tu perdón Desde aquel día en que fuiste desificado Amor, amor, te canto amor Y a quien odiaba hoy le brindaré un abrazo Desde que yo vine a él yo me siento feliz Ahora tengo en ti Jesús las ganas de vivir Este es el momento que me llamó y abrí mi corazón Por eso te alabo y me dio de mi canción Y acá lo que me salvo hoy se merece la alabanza Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma No pierdas el control, busca de aquel que sana y llama Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Si el Señor ya te llamó en mi canción vuelve y te llama Él te está llamando Él te está llamando Él te está llamando Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma No pierdas el control, busca de aquel que sana y llama Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma Y con quien salve a saltar y se deleitará tu alma ¡Gracias!